El Tribunal Especial para la Paz es un mecanismo que permitirá cicatrizar las heridas que dejó el conflicto armado de más de 52 años en Colombia, aseguró el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario posesionó este lunes en la Casa de Nariño a los magistrados y al fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los acuerdos que fue suscrito con las desmovilizadas FARC en noviembre del 2016. Es un día muy especial para el avance en la garantía de los derechos de las víctimas de nuestro conflicto armado. Y es un día muy especial para seguir cicatrizando las heridas que nos dejaron más de medio siglo de guerra interna. La Jurisdicción Especial para la Paz, la que ustedes inauguran, apreciados magistrados y magistradas, juzgará y sancionará conductas cometidas con ocasión o en relación con el conflicto armado, no sólo de guerrilleros o agentes del Estado, sino también de civiles que se sometan a ella y hayan tenido participación activa y determinante en los crímenes más graves. Indicó que la piedra angular del acuerdo de paz que se logró en el tema de justicia es el pacto de no amnistía para los crímenes de la humanidad, los graves crímenes de guerra, el genocidio y en general las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario. En su discurso, el jefe de Estado subrayó que los nuevos magistrados fueron seleccionados a través de un sistema público de convocatoria y elección ejemplar. Participaron más de 2.000 profesionales y de ellos fueron seleccionados 51 magistrados, principales y suplentes, para que integren el Tribunal Especial para la Paz. Los colombianos estaremos atentos a su trabajo. Confiamos en su buen criterio. Y respetaremos sus decisiones. Su tarea será histórica y así deben entenderlo. Porque la paz necesita de la justicia y la justicia necesita de la paz. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.